Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. La receta del día de hoy es un pastel con espagueti relleno de pechugas empanizadas. Así es, está delicioso. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos ya los ingredientes listos para nuestra deliciosa receta. El aceite, dos huevitos, salsa marinara. Esta salsa pueden comprarla o hacerla. Yo tengo un video de cómo hice esta salsa casera que está deliciosa. Tienen que verlo. Espagueti ya cocido de la forma que ustedes desean. Con sal, aceite, con agüita. Como ustedes lo desean, como ustedes lo prefieran. Como ustedes sepan cocinar el espagueti. Dos huevitos más. Estos huevitos son para empanizar nuestro pollito. Aquí está el pollito, aquí está la pasta de ajo. Que igual yo en un video anterior ya les había indicado cómo hacerla. Únicamente pongo el ajo pelado en una licuadora. Un poquito de agua y un poquito de aceite. Y se forma nuestra partita. A panadura. Queso parmesano. El queso parmesano de su elección, el que les guste. Sal. Orégano. Queso cheddar. Queso mozzarella. Y crema de leche. Empezamos nuestra receta. Bien, lo primero que vamos a hacer es empanizar nuestras pechugas de pollo. Vamos a sazonarlas primero con sal. La pasta de ajo. Chau. Yo. Gracias por ver el video. Aquí ya están nuestras pechugas empanizadas y ahora les vamos a freír. Las pechugas las tenemos que filetear. Vamos a hacerles filetitos no muy gruesos, más que nada delgaditos, lo queremos delgados. Cuando nuestro aceite esté bien caliente empezamos a freírnos con mucho cuidado. Y vamos a irle dando vueltas conforme se vaya creyendo de un lado y luego del otro. Aquí tenemos ya nuestras pechugas terminadas de freír. Así nos quedan. En una ollita más grande vamos a colocar nuestro espagueti y le añadimos un poquito de agua. Solo para que se suelte. Le añadimos un poquito de agua. Y aquí vamos a agregar nuestra crema de leche. Nuestro queso parmesano. Y la sal. A ver, si cocinamos nuestro espagueti con sal anteriormente, pues aquí le echamos solo un poquito de sal. Ok, un poquito de sal. Pero, si no cocinamos, pues hay que seguir probando la sal, ok. Revolvemos un poquito. Esto no hay que dejarlo hervir porque esto va a ir al horno. Se va a terminar de cocinar en el horno. Ahora vamos a armar nuestro pastel. Aquí tenemos un molde rectangular previamente enmantequillado, al cual le vamos a ir poniendo la mitad de nuestro espagueti. Sí, a ver, lo voy a poner acá. Luego le agregamos la mitad del queso cheddar. Colocamos nuestra salsa. Y luego colocamos las pechuguitas. Los piletes de pechuga. Los vamos acomodando para que vayan quedando bien llenito todo el molde. Me coloco un pedacito. Volvemos a poner salsa. Y la última capita de queso cheddar. Aquí tenemos ya nuestro pastel listo para llevarlo al horno por 25 minutos. Luego de 25 minutos nos vemos para indicarles el siguiente y último paso. Ya transcurrieron los 25 minutos y así está nuestro pastel por el momento. Ahora le vamos a poner el queso mozzarella y el orégano para luego llevarlo unos 15 minutitos más hasta que el queso se gratine. Se empiece a hacer doradito. Y aquí está nuestro delicioso pastel. Estuvo exactamente 15 minutos en el horno y luego yo le puse unos 5 minutitos a dorar. Y así quedó espectacular y delicioso. Lo voy a servir y les hago un enfoque de cómo queda al final. Y así quedó nuestro delicioso pastel de espagueti con pechugas empanizadas. Se ve y está riquísimo. Tienen que probarlo. Nos vemos pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.